El programa de hoy va a demostrarles que es lo que les gusta a todos los hombres latinos. Un aplauso para Carla, que pase adelante. El programa de hoy va a demostrarles que es lo que les gusta a todos los hombres latinos. Tenemos el buffet completo. Tenemos carne aquí, aquí y aquí. O sea, donde quiera tenemos. Mira, los hombres hablan, pero bien que les abran las patas y ahí hasta se empinan en cualquier persona. ¡Qué hombre, mujer! Los hombres nada más al haber un no, lo quieren empunar. Los hombres te... porque eres fácil, por eso. No te ven la gordura, nada más te ven la... No te has visto en un espeso. 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 Ven y dímelo. Oye, la cosa es que está caliente. Afuera también la gente Te acelera, se acelera un poquito Cuando te dicen gordita, tú les contestas algo en la calle O no les haces caso Mira, te digo una cosa Yo me siento muy segura de mí misma De cualquier pendejo que está aquí hablando Estupidez Si papi, ya te digo una cosa Habla, habla Porque está tan triste Fuera, fuera, fuera Tranquilitos ¿Qué pasó? El pobre está tan frustrado Frustrado De que su madre Porque el día Nosotros somos belleza al lado de su madre Bueno, nos acabamos de empezar a quién A ti, ¿verdad? Ven para acá Deja que se ponga el cero nada más Ahí está, ahora sí, súbete 271 libras 271 Ok 271 Ahora vamos Vamos contigo Ven para acá Vamos contigo, Carla Tercero, súbete 220 220 220 libras 220 220 ¿Quieren que me pese yo? Sí ¿Cuánto dijo usted hoy Antes de que usted 110 No, 110 Oiga 177 Ok, les prometo que el próximo show voy a rebajar 15 libras Ok Amigos Esto es mi gorda bella Al regresar Por favor, este video Vamos a ver Vamos a ver a María En su casita Que el día de ayer la fue a visitar a la ciudad de Oxnard Vamos a ver Un pedacito y más adelante exactamente Qué es lo que está pasando en su vida Por favor Corre video Veamos ¿Cómo se siente María? Un poquito mejor Al regresar Las gorditas Es también de México Afirma que le encanta mucho la música Dice que ya no llega a las 200 libras Pero ya pasó las 190 Vamos a conocerla Fuerte aplauso para Mónica Que pasa adelante Música Fuerte aplauso para Oye Pues estoy viendo que todas tienen un detallito Que las hace ver muy sensuales Todas tienen su cosa o cosota Pero bueno Para ustedes Las Pesadas de peso En ropa interior tienen que usar algo especial Hilo dental Oh, pues José Luis Lo que la gente se sienta gusta usar Por ejemplo ¿Tú qué usas? ¿Tú qué usas? ¿Puedo preguntar? Yo me gusta usar g-strings, tongs Todo eso Todo ¿Tú? 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 Solo hilo dental Hilo dental Él viene de una mujer Y creo que el respeto se le debe a las mujeres Y él De eso no sabe No tiene madre Mi abuela llega Ok, ahorita vamos para que contestes Vamos Vamos para que contestes Vamos para que contestes Calla, güey maricón Sí, cobre Ok, nos quedamos contigo Antes de presentar a la próxima invitada Nos quedamos contigo Que ibas a bailar El baile de la botella Para demostrar que ustedes tienen aptitudes Ya le pusieron agua Así es que por favor Música Música Y aquí está ella Adelante Ok, ahorita voy a ir con usted Voy con usted Voy con usted Voy con usted Ok En este momento vamos a entrar a una chica Que le dice De que A ella le encanta mucho El baile Es de El Salvador Es de El Salvador Silencio, silencio, silencio Por favor, silencio Es de El Salvador Y dice que el día de hoy Va a bailar Va a bailar Acá Un aplauso que pase Ella se llama Melissa Música Adelante ¿Qué pasó? A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Quién es la perra hija de su p***? Que está hablando De las pinches gorditas monitas Como estudió Que? ¿Qué, b oppression? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, biste? ¿Qué? ¿Qué? ¡Dónde a mi p****? ¡Dónde a mi p****! ¡Dónde a mi p****! ¿Se juega en la mason? ¡Dónde a mi p****! ¿Qué es el p****... ¡Dónde a mi p****! ¡Dónde a mi p****! ... ¡Mujéstil! Bucati kannina, rapowed Silencio, silencio, tomen asiento, tomen asiento. ¿Qué va a variar? Melisa, Melisa, bienvenida. ¿Cómo está la cosa? Entraste enojada. Pinchas pendejas estúpidas para esa ballena también que estás hablando tú. ¿Qué? ¿Sabes lo que vas a traer, por favor? Anoche me la c***, mi hijita, anoche me la c***. ¿Qué? Así que, así que, así que, así que. Amigos, ahí en casita, en casita, ¿quieren más? Sí. Porque aún tengo a Jesucita en Chihuahua. Regresamos, volvemos. ¿Cómo estamos? Bien. Mi gorda Bella, ese tema del día de hoy. Todas ellas están solteras, ¿ah? Están buscando novio. ¿Piensa que encuentra el novio? Sí, no, no lo sabemos. Ok, les voy a presentar, escuchen bien. Les voy a presentar una segunda parte del video del día de ayer que fuimos a visitar a María en la ciudad de Oxnard, California. Van a conocer a su bebé. Ella no puede moverse, no puede trabajar. Y lo único que ustedes van a ver es lo que comen ahí. Es arroz y unas pocas de latas. Ok, vamos a ver, por favor. Adelante, corre video. Ahí está el hijo de ella. Este, en este momento, es la alacena. Él cuida a su mamá. Créalo o no, a su mamá de 600 libras. Es pura basura lo que ve ahí. No hay nada, como pueden ver en la alacena. Hay unas latas, si acaso, de sal. Y pues, realmente no hay nada. Entonces, hay arroz. Más adelante les voy a decir cómo ustedes pueden ayudar a esta familia y al niño. Que el niño toma cuidado de su mamá. ¿Quieren ayudarlos? Sí. Muy bien. Aquí la cosa está un poco fuerte porque estamos hablando de la gordura, del peso que de repente a uno le sale por tanto comer y demás. O por enfermedades que a lo mejor aparecen en cierto momento. Tú, ¿qué querías decir? Ok, yo, aparte, antes, antes de dar un show, este, yo quiero decir que esas son mujeres, no la bola de mujercitas que están aquí. Que se dicen sentir mujeres porque ellas están luchando por una vida y por ellas mismas. Y no es que están gordas porque quieren. Esas viejas personas están llenitas, sobrepasadas por una enfermedad. No por estupidez. No saben ni siquiera lo que dicen pobres ignorantes. Para esto yo quiero que nos pongas música para que veas que mi amiga y yo podemos bailar mejor que cualquiera. Ok, ¿quieres música? Entonces música te damos. Adelante. Ok, ok, ok. 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 La próxima chica le encanta mucho la música quebradita y dice que a los hombres ella los quiebra como quiere En la calle, su cara, su cara, dice que la confunde mucho con Lucerito Un fuerte aplauso, ella saca la candela norteña, la explosión hecha mujer Un aplauso para Lucerito, adelante Gracias, bienvenida Mira José Luis, lo que me escucha es para mí Ay, a mí, a mí, gracias Lucero, ¿cómo estás? Bienvenida Lucerito, un placer Has estado tú escuchando detrás del escenario los comentarios de toda la gente ¿Tú cómo estás para el día de hoy discutir este punto? Bien, yo no sé, la gente se admira de las gordas y a lo mejor los hombres que están aquí Tienen su mujer mucho más gorda que nosotros y se admiran de nosotros Ok, ¿ha habido algún problema debido a tus libritas de más de repente? No, todos los hombres me siguen, voy a bailar Tengo entendido que los hombres... ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! Lucero, Lucero, tengo entendido que los hombres que a ti te buscan siempre son delgaditos Delgados y que la tengan grande Es lo que a mí me gusta ¿Qué pasó? A ver, escuchemos Tranquilos, tranquilos Lucero, tú dices que es flaquitos y que tengan una proporción más o menos alimenticia Claro, que sirva para algo, ¿para qué quiere una c*** que no sirve? Uy, ¿te consideras golosa? Sí Es una mujer golosa Tu fantasía es hacerlo con dos hombres, ¿lo harías con dos hombres delgaditos o gorditos? Delgados Delgados Ok ¿Te tiene miedo? ¿Te tiene miedo? ¿Te tiene miedo? ¡Cierto! 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 Está bien, está bien Ok Ahí fue el doble Daddy Yankee Ya pasó para acá Ok, aquí la cosa apenas se empieza Ya están todas las chicas ¿Habrá una sorpresa regresar? Quédense donde están, ustedes también, ahí en casita Volvemos con mi gorda bella, volvemos ¡Hosito! 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 Es puro músculo, José Luis Ahí está Oso, has bajado bastante De hace dos años que hicimos el show El osito, el año pasado Pesaba como casi las 380 ¿No, osito? ¿Y ahorita cuánto estás? Gordito, perdóname, osito Y ahorita ya está en 300 Osito, vamos a hacer un show a final de año Y prométenos que 250 Bueno, vamos a ver qué podemos Muy bien ¿Qué pasó? Díselo, ahí está el osito, pues Estás precioso, no Díselo, ahí ¡Presos! 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 Yo diría que no precioso Está hecho un cuero de hombre ¡Presos! 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 Osito te regaña ¡Tiruja! 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 Ok, nos faltan dos de pesar Lisset, vete para acá Melisa, perdón Vete para acá, Melisa A ver, espérate Terceros Ahí está Pero ya la quisieras, mi vida Ya la quisieras Trescientas dos Trescientas dos libras Lucero, venga para acá, mi vida ¿Cuántas, Lucero, más o menos? ¿Cuántas le calculas tú? Doscientas noventa, tú lo dijiste, ¿no? Ok, dale ¡Tu madre! Doscientas cincuenta y... A ver, no te muevas Doscientas cuarenta y ocho Oye, doscientas cuarenta y ocho No pesas tanto, Lucero Doscientas cuarenta y ocho pesos, oiga No pesas tanto De pura belleza, yo la quisieras De pura belleza, ¿verdad, Lucero? De pura belleza Oye, muy bien ¿Alguna de ustedes ha pensado entrarle duro al bisturí? No, para qué Así como estamos, estamos bien Una pregunta más Porque el tiempo está yendo muy rápido Todas chicas aquí ¿Qué comen que adivinan? ¿Cuál es su dieta? ¿Qué es lo que hacen ustedes para comer? Tortas, tacos, de todo ¿Tú comes de todo también, Lucero? De todo ¿Tú comes de todo? Todo Mónica De todo De todo Siempre carne 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 ¿Tú? De todo De todo Cuando van a comprar una hamburguesa ¿Piden la grandota o la mediana? La grandota o la mediana La grandota o la chisburga Que eso no es ningún problema Adelante Mira, yo quisiera decirle a todas las gorditas que nos están viendo aquí Que nosotras Nos vean Nos vean que no tenemos pena de nada Que nos sobra Ya, nos vale todo Esto es bien buenota Mira, te digo una cosa Nosotras somos tan felices Y nos envidian Por eso las flacas Porque las flacas dicen Ay, estoy gorda Ay, una loja por aquí Hay una loja por allá Y nunca están felices Y se sientan inseguras de sí mismas Y nosotras las gorditas Nos valen Todo Nos valen madres ¿Por qué? Porque nos cabe hasta más grueso y más largo ¿Qué pasó? ¡Fuerza! 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 Yo pienso que la que Como la que Sí, como la que está flaca Está flaca La que está gorda Es gorda No tenéis por qué decir Que las gorditas Son las mejores Porque las flacas Nada más porque Nosotras están gorditas Y nosotros estamos flacas Y a nosotros no sirvemos para nada Ok Las flacas son flacas Y las gordas son gordas Los que le gustan los hombres Si las flacas quieren gordas ¿Te sentiste ofendida? ¿Te sentiste ofendida? No Ustedes nos están gritando Nosotros estamos a gusto ¿No, chicas? Ok, ok ¡Claro! 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 Si te sentiste ofendida Ok, espérate A ver, a ver Silencio, silencio Que conteste Silencio Silencio Que conteste ella Ella tiene lecho Sí, yo me sentí ofendida Que estoy aquí Imagínate a las que están viendo la casa ¿Qué han de decir? Imagínate a las que están viendo A nosotros A las que nos están viendo Que todas ustedes están gritando Cosas de estupidez y media Imagínate Es lo mismo Y tú estás tan buena Para que no sea Nadie Que yo te saque ¿Te hay una cosa? ¿Te hay una cosa, mija? Silencio, silencio Las flaquitas Hay las flacas Y me vas a O sea, me vas a dar la razón Porque hay flacas Flacas huesos Y flacas Aunque permíteme Ahí sí necesitan cirugía Y necesitan del bisturi Y nosotras no Porque nosotras Si queremos con ejercicio La carne se nos acomoda Y hasta estamos mejores ¿Cierto o no? O sea, eso es verdad No, pues discúlpame Porque hay flacas Flacas buenas Perdón ¿Y tú cómo te consideras? Ah, pues Mírame nomás ¡Fuelta! 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 Te voy a pedir un favor ¿Te puedo pesar? Aquí Déjate, déjate la yo para allá Porque te acercas acá Y te des Te desgreñan A ver Aquí Aquí nomás A ver, deja que se pongan ceros Yo le calculo que uno es 98 Si peso más de 100 ¿Qué me das? Si pesas más de 100 Yo te ayudo a bajarlos Súbete Súbete Ciento 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 dos Viste menos de 90 Pues no Ok, hemos llegado al final del programa Ahora sí Vamos a cerrar el programa Con las imágenes de María Que ella quisiera haber estado aquí Mi hijo José Luis Créeme que en cuanto pueda caminar yo de este sillón Que no me muevo las 24 horas Voy a ir directamente al show y voy a hablar con todo el público Ella dentro de dos semanas va a entrar a una operación muy peligrosa Donde le van a engrapar el estómago ¿Ok? Nos va a permitir entrar con las cámaras ahí Y más adelante Y más adelante Les vamos a traer esas imágenes Así es que María Te mandamos un saludo Un aplauso De todo el público Y Si alguien Que nos está viendo Quiere ayudar al hijo de María O a María misma Pueden llamar directamente Al teléfono que está apareciendo en pantalla Y con todo gusto Nosotros Esa ayuda Se la vamos a hacer llegar Hasta su casita A nombre de todos ustedes María Cerramos el programa contigo Que Dios te bendiga A todos ustedes Gracias por estar acá También a ustedes Y ahí en casita Nos vemos Hasta mañana Cristal